En el año 2015, República Dominicana se detectó lo que fue la mosca del Mediterráneo. Eso trajo como consecuencia que entre los años 2015, 2016, 2017, el país tuviera una pérdida en términos económicos de más de unos 40 millones de dólares. De hecho, son los reportes que dicen las autoridades. En ese momento, también fue detectado en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, como ha ocurrido en esta ocasión. También, cerca de, en la zona de Punta Cana, pues el Ministerio de Agricultura ha notificado que se detectó la mosca del Mediterráneo. Esto que fue erradicado, cuando fue detectado en 2015, pues el Estado Dominicano trabajó en ello y lo erradicó, pues ahora, en 2024, nuevamente vuelve a ser un tema. Y la importancia de esto es que es una plaga que afecta frutas, hortalizas, vegetales, y por ende tiene restricciones en mercados, por ejemplo, como los Estados Unidos. Esto podría implicar en la actualidad alguna restricción a los productos de la República Dominicana que van hacia el mercado en los Estados Unidos, de manera específica el mango. Ustedes saben que nuestro país es un productor o un exportador de mango, además del banano también. Pero una de las frutas que va, y de acuerdo a la información, escuchaba el otro día Altagracia Salazar mencionar que el mango de la República Dominicana es uno de los que no se someten a que tienen que pasarle por agua caliente y por un proceso de cera cuando llega a los Estados Unidos, porque no teníamos el problema de la mosca del Mediterráneo. Entonces, en esta ocasión, pudiésemos estar enfrentándonos a esta situación. A todo ello, obviamente, en aquella ocasión se hablaba de que el aeropuerto internacional de Punta Cana llegó y podía ser precedente de algún pasajero que trajo alguna fruta, que trajo consigo a esa mosca en el aeropuerto. En esta ocasión, pues, no se descarta que haya pasado lo mismo. Y no se descarta que haya pasado lo mismo porque parece ser que, como siempre hemos hablado, el tema de los controles en nuestro país lo evade quien más puede o quien más autoridad o complicidad pueda contar. De hecho, en el día de hoy, el Ministerio de Agricultura acaba de emitir un comunicado y un video que lo vamos a compartir con ustedes mientras estamos hablando y vamos a leer este comunicado, de que estos productos que fueron incautados en el día de ayer en el aeropuerto internacional de Punta Cana, precisamente con relación a los procedimientos que está llevando el Ministerio de Agricultura de cara a la detección y evitar que lleguen productos afectados por la mosca del Mediterráneo. De manera extraoficial, el dato que nos ha llegado, y de hecho lo tiene publicado el periódico Diario Libre, es que estos productos que ustedes están viendo en pantalla, en total 42.16 kilos de fresa, frambuesa, blueberry, cherry, tomate, remolacha, apio, frijol, espinaca, lechuga, hongos y rúgula, que pretendían ingresar a la República Dominicana, aparentemente, y es la información que se maneja, corresponden al artista Julio Iglesias, que ustedes saben que él tiene una villa en Casa de Campo, en la República Dominicana. Esto, y de acuerdo al dato que tiene Diario Libre, que Diario Libre precisa que no sería la primera ocasión que este artista ingresa o estaría intentando ingresar esos productos a nuestro país, nos dice algo claro, ya sea que se trate de él o de otra persona. Quien trae una cantidad de productos como este en un jet privado, o en un... normalmente es en jet privado, porque en vuelo comercial, obviamente, se toman mayores controles, pero una persona que trate de ingresar esa cantidad de producto a nuestro país, le indica a usted que no es la primera vez que lo hace. Nadie que pueda saber que la autoridad le puede confiscar lo que trae consigo en términos de alimentación, puede exponerse a que todos esos productos, pues, le sean confiscados. Debe haber contado con algún nivel de complicidad, con algún nivel de permisología por parte de las personas o por las autoridades que tienen que ver en ese contexto, para poder ingresar esa cantidad de productos a nuestro país. Reitero, que alguien haya intentado, y vuelvo a referirme al comunicado, ya les mencioné, lo que dice el Ministerio de Agriculturas en la mañana de hoy con relación a estos productos, que es la entidad, de hecho, que está llamada a resguardar y prevenir la entrada de la mosca del Mediterráneo a nuestro país, pues, que nos presenten este video y las fotografías que nos compartieron de ese decomiso en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, nos dice que no es la primera vez. Es cierto. De hecho, el dominicano, cuando se va fuera del país, por lo regular, y ustedes han visto a la Embajada de los Estados Unidos decirle, los cerdos no viajan, porque aquí todos tenemos el salami tradicional de nuestro país, y usted tiene un pairente en Estados Unidos, le dice, mira, tráigame ese salami. Usted lo envuelve en cuchuscientas cosas, lo meten en la maleta, hacen de todo. El sazón, que la gente prepara el sazón de cocina, lo meten en un pote y se lo lleva hasta la habichuela con dulce. Hay un video muy famoso de los aeropuertos del mundo, de cuando se confiscan cosas y que se ve en República Dominicana una persona que los agentes no sabían de qué se trataba, pero veía que era habichuela con dulce, y entonces todo el mundo sorprendido por el tema de la habichuela con dulce. Entonces dicen, los cerros no viajan, igual que los productos y las frutas de un país a otro no viajan, porque tienen que cumplir con un tema sanitario. Y en este caso ahora, se ha expuesto la República Dominicana a nuevamente a tener una pérdida económica en términos de lo que son sus exportaciones, porque la presencia de la mosca del Mediterráneo, que es una plaga que afecta de manera muy específica esos productos que ustedes estaban viendo en pantalla, frutas, vegetales, verduras, entonces afectaría los productos de nuestro país y por ende podría establecerse que nos pongan limitaciones en otros estados para que nuestros productos puedan llegar hacia ello. Entonces, esto representa un riesgo para la República Dominicana y por ende una pérdida también económica. Esperemos que esto se pueda resolver lo más pronto posible, que el Ministerio de Agricultura logre de manera muy específica erradicar lo que tenga que ver con la mosca del Mediterráneo y no tenga esas consecuencias que tuvimos entre el año 2016 y 2017, donde la pérdida fue por cerca de los 40 mil millones. Así que esto es muy serio, tómelo como conciencia, igual usted. No traiga ni lleve productos de República Dominicana y de otro país hacia la República Dominicana, porque puede estar poniéndonos en riesgo. Hacemos otra pausa, señor director, al regreso más. Les decía que estamos en campaña. Recuerden que para este febrero se van a celebrar las elecciones municipales, por lo cual los partidos políticos han activado, digamos así, su maquinaria, porque cada organización política ha planteado una agenda de trabajo que es la que van a llevar a cabo en estos días con relación a lo que sería esta jornada de actividades. Empezando por el partido oficial, encabezado de hecho por el presidente de la República, Luis Abinader, en el día de hoy, y si entramos de hecho a la página oficial del Partido Revolucionario Moderno, ustedes se van a encontrar varios anuncios respecto a las actividades que van a llevar a cabo durante el fin de semana. Ustedes están viendo en pantalla el acto de proclamación de Guillermo Moreno, que lo ha anunciado el Partido Revolucionario Moderno, que se va a hacer en ese contexto. De igual manera, ellos han anunciado una serie de actividades. El alcalde Ulises Jiménez, o al aspirante al alcalde, porque no es alcalde, el alcalde de Santiago de los Caballeros es Abel Martínez. Pero este 14 de enero dice que harán una gran marcha en apoyo al candidato Ulises Rodríguez en Santiago de los Caballeros. Esto sería a las dos de la tarde. De igual manera, ellos tienen una actividad hoy en Aswa, que es también una marcha para el aspirante alcalde por esa demarcación, Rafael Hidalgo, en cuanto a esa comunidad se refiere. En tanto, el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, ha convocado a una gran marcha que se realizará en Santiago. De hecho, eso lo tomamos de las redes sociales del PLD, que dice que es una gran marcha caravana en Santiago de los Caballeros, este sábado 13 a las dos de la tarde, en apoyo a Abel Martínez. De su lado, la Fuerza del Pueblo, que es también el partido del expresidente Leónel Fernández. En ese contexto, ellos han puesto un video, y me voy a permitir leer la descripción, que en el día de hoy, Leónel Fernández encabezará la presentación de candidatos en los distritos municipales de La Vega, Tiro al Medio, La Sabina, Constanza, Jarabacoa, Cutupún y Rincón. Esa es la convocatoria que han hecho. He tomado lo de los tres partidos principales. Ustedes saben que las otras organizaciones políticas también tienen su concentración, su convocatoria de actividades que, como hemos dicho, tenemos marcha caravana por todas partes. Es decir, que no va a haber respiro. Ahora vamos a escuchar las bocinas, vamos a escuchar la música, vamos a ver esa caravana de motores, de vehículos en todo el territorio nacional, porque, como bien ustedes saben, pues ya se van a celebrar las que son las elecciones municipales. En algunos casos, el PRM tiene una cantidad de aliados, que es lo que ellos han establecido en gran parte del territorio nacional, y vieron de hecho, en el caso de Guillermo Moreno, no es municipal, pero sí es un candidato a senador por el distrito, que se dieron la plaza que tenía Farid de Raful para entonces dársela a Guillermo Moreno. La Fuerza del Pueblo y el PLD tienen acuerdos parciales en algunos municipios y provincias, lo mismo que ha ocurrido con Opción Democrática. Es decir, que ya los partidos han definido qué van a hacer en esa etapa previa a la elección municipal y lo que ellos se preparan para la elección congresual. Así que esa es la información que podemos compartir en torno a los partidos políticos.